¡Viva la vida ha echado como tú te la mereces! ¡Viva la vida ha echado como tú te la mereces! ¡Viva los quintos del año! ¡Viva los quintos del año! ¡Viva los del año que vende! ¡Viva su padre y su madre! ¡Viva su propia, así la pierde! ¡Viva su padre y su madre! ¡Viva su propia, así la pierde! ¡El que no cante, que baile! ¡El que no cante, que baile! ¡El que no baile, que cante! ¡Que nosotros ya no vamos con la música a otra parte! ¡Que nosotros ya no vamos con la música a otra parte! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!